Bueno, vamos a dar un servicio, Deciré. Sí. Hay una persona que podés agendar en tu lista de contactos que no es una persona, es un robot. ¿Cómo? Se llama Ani Corona Bot. Ajá. La agendas a Ani Corona Bot, ya te vamos a dar el número. Bien. El número de Ani Corona Bot es 381-206-3204. Ajá. Ahí estamos viendo el número en pantalla. Ese es el número para agendar. Ani Corona Bot es de un número de Tucumán. ¿Por qué unos desarrolladores tucumanos crearon este bot que te responde todas las consultas que vos tengas sobre coronavirus? Ajá. Vos la escribís por chat de WhatsApp y te responde él. Hola, soy Ani, un chatbot que te dará asistencia sobre las problemáticas de salud mundial, en este caso coronavirus. Te pregunta el nombre, lo primero. Vamos a poner Andrés. Bien. Una vez que le das el nombre, este chatbot, Ani, se llama Ani, te va a responder algunas consultas que vos le hagas sobre el coronavirus. Todas las dudas que vos tengas, te las va a ir respondiendo. Bien. Una vez que le escribís tu nombre, el chatbot, Ani Corona Bot, te empieza a responder. Se entiende que las dudas relacionadas al coronavirus. Claro, exactamente. Vamos a ver cuándo nos empieza a responder. Puede demorar un poco. También tiene que ver con la conectividad que tengas en tu teléfono celular, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahí nos está escribiendo Ani. Ahí está por contestar. Ahí nos está escribiendo Ani Corona Bot. Ahí está escribiendo. Algo te respondió. Perdóname, no entendí. No sos vos, soy yo. Soy un body, estoy aprendiendo lo que no entiendo. Bueno, tiene que ver con el aprendizaje automático. Vamos de vuelta. Pero me encantó la respuesta. Es que nunca te dijeron eso y no sos vos. Sí, lo dijeron muchas veces y fue muy triste. Bien por Ani. Pero bueno. Salió del paso Ani con la mejor. Bueno, a ver. Vamos a volver. Una sola letra de las opciones. Claro, vos le diste tu nombre y ella en realidad te estaba pidiendo una letra de las opciones que te había ofrecido. Bueno. Para el menú. Andrés, no interpretás la consigna. No, no la estoy entendiendo a Ani. Eso es lo que me pasó muy seguido también. A ver, ponemos vuelta atrás. Nuevamente. A ver si el bot. No es fácil la comunicación interpersonal. Pero bueno, Ani Corona Bot. Y te va a empezar a responder la consulta que tengas sobre el coronavirus. Lo que es el bot de Ani Corona Bot. Que es un número de teléfono que lo vamos a dar rápidamente. Mucha gente me preguntó por WhatsApp cuál era el número. Lo vamos a reiterar. 381-206-3204. Es un bot que te responde todas las dudas respecto al coronavirus. Le respondes tu nombre y te pregunta qué es el autodentamiento, el mapa en línea del coronavirus. Todas esas consultas te las responde Ani Corona Bot a través del WhatsApp. Y te podemos dar el número. Si nos escribís al 351-564-4048, te comparto el contacto y lo vamos viralizando para poder tener información fidedigna del coronavirus. ¿Qué es el virus? ¿Qué es el virus?